Hoy les traigo un video donde les voy a enseñar un maquillaje para pieles arrugadas y piel flácida. No te lo pierdas hasta el final, por favor. Ahí seguimos, no te vayas. Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Hoy les traigo un maquillaje que es diferente. Muchas veces oímos maquillaje para pieles madura, maquillaje sencillo, maquillaje natural. Yo les voy a traer un maquillaje para cara flácida y arrugada. Ustedes se van a preguntar, ¿eh? ¿y cómo así? Sí, les quiero explicar que muchas veces nosotros tenemos flacidez en nuestra cara, tenemos arruga. Y nos ponemos a buscar productos de belleza que nos cambien nuestra cara, que nos escondan la flacidez y que nos escondan las arrugas. Y mujeres jóvenes y mujeres maduras, porque la mujer joven puede tener arruga. Hay mujeres jóvenes que arrugan muy pronto su cara. Es así. Y es como una lotería, al que le tocó, le tocó. Pero lo más importante es saber no cuidar nuestro cutis, nuestra piel. No depender de maquillajes para lucir bonita. Depender de cuidar tu cutis, tu piel, tu cara para verte bonita. Hoy les voy a traer un maquillaje muy sencillo. Y en él voy a incluir el secreto de no tener ni flacidez ni arruga. Muchas veces les pongo diferentes videos de cómo evitar disminuir y quitar arrugas. Y la flacidez también. Muchas veces me han dicho que la flacidez y las arrugas no se quitan en dos y tres días. Yo no sé, pero con mi mascarilla sí se quita, sí se evita y se pone la piel hermosa. Porque a bajo costo siempre les traigo lo mejor para que cambies tu cutis, tu piel y todo de cabeza a pies, pero así rápido. Lo más que te doy es 29 días para cambiar. Recuerda que tú estás buscando lo mejor y yo tengo lo mejor, pero de ti depende que tú veas el cambio cuando tú hagas las cosas como yo te digo. Una piel que está arrugada, una piel que está flácida, está gritando que la ayuden. Está gritando que le hace falta mucho masaje, mucha mascarilla. Y yo aquí tengo la crema y la nata para ti y para mí. Les voy a decir que lo primero que tienes que hacer es hacerte mascarillas. Y yo te recomiendo mascarillas naturales 100% porque vas a tener los mejores resultados a bajo costo. Que yo los hago así para que todas las mujeres del universo tengan la oportunidad de embellecerse sin tener que tener mucho dinero. Y siempre les digo esto porque habemos muchas mujeres, unas podemos comprar y otras no. No porque seamos flojas, no porque no tengamos trabajo, no por esto, por mis razones. Hay mujeres que si trabajan muy duro, pero se les paga muy poquito. Entonces el dinero que tienen lo tienen para su familia, para su hogar. Y no pueden ir a una tienda de lujo a comprarse una crema de 500 dólares. Y yo vine a la comunidad de YouTube a decirle a la mujer que con poquito dinero, con cosas que tú tienes en tu cocina, puedes hacerte maravillas en tu piel. Puedes verte hermosa. Y de eso se trata mi canal. De llevar belleza. De dar autoestima a la mujer. No importa en el país que viva. No importa tu raza ni tu color. Mucho menos tu situación económica. Pues les voy a decir que lo que quiero enseñarles, primeramente, es el aceite de semilla de uva. Muchas mujeres al maquillarse, buscan la mejor base. La marca tal, la tienda tal. Y yo me quedo así pensando, y yo digo, ¿de qué te vale usar la base más cara? Que simplemente te estás poniendo una sábana, una toalla, una capa, a tu real piel. Bien, con este pequeño aceite que ustedes ven aquí, que es muy económico, poniéndotelo después que te dabas tu carita en la mañana y en la noche, tienes un aceite que te va a prevenir, disminuir y quitar tus arrugas profundas, arrugas normales, y muchas señales de la edad. Lo vas a poner un poquito en tu piel, y vas a masajear, porque el masaje es lo segundo más principal para tener una piel joven y bonita, porque lo primero es el aceite de semilla de uva, este color, la semilla morada. Este aceite, teniéndolo en tus manos, tienes un tesoro de la belleza. ¿Dónde lo puedes encontrar? En muchas tiendas de belleza, tiendas GNC, y también en Amazon y en eBay. Todas las marcas funcionan, y diferentes colores. Solamente tienen que decir aceite de semilla de uva. Y el que venden para cocinar aceite de semilla de uva, 100%, también lo puedes usar 1000%. Y después, un buen masaje facial. Eso te va a tener tu cara firme, te la va a tener llenita, te la va a tener rejuvencida, y vas a tener una cara bonita. Y lo vamos a lograr con los masajes de la Egi, corazón y pulpo. Ya ustedes saben que aquí tenemos la crema y la nata de la belleza, y este es uno de ellos. Vamos a masajear, y vamos a poner nuestra carita aquí, y ahora vamos a masajear circularmente. De 5 a 6 repeticiones. En el código de barra, vamos a llevar nuestra piel hacia arriba. 5 repeticiones, y cuando te empiezas a hacer estos masajes, sientes un calorcito en tu cara. Te sientes la cara que está ejercitando, que está trabajando. Y ahora vamos a subir para la frente, movimientos continuos, de abajo a arriba, y de adentro a fuera, para las líneas de expresión horizontales, y esta para las líneas de expresión verticales. Ahora, debajo de los ojos, para las bolsas, ojeras, 5 repeticiones, de adentro a fuera, hacia arriba. Y llevar siempre a esta parte, movimientos circulares y hacia arriba, para no tener patas de gallo, ni arruga en esta parte. Estos masajes que yo les estoy diciendo, y con este aceite de semilla de uva, es el mejor maquillaje que puedes tener para piel flácida y arrugada. Tienes que cuidarte, tienes que quitarte esa flacidez y esas arrugas, y verás que linda te vas a ver maquillada. Y ahora lo que voy a hacer es, que me voy a poner un poquito de colágeno. Les recomiendo, el colágeno líquido o en crema, cualquiera, porque nosotras las mujeres, vamos perdiendo el colágeno de nuestra piel. Y para eso, tengo diferentes videos, donde les enseño, que los caldos de hueso, es muy bueno, para recuperar el colágeno. Y comer gelatina, es muy bueno. Y también, tomar pastillas de colágeno. Pues, después de ponerme mi colágeno, voy a ponerme un poquito de base. ¿Cuál base, Eggie? Me gusta que sea full cover cualquiera. Cualquier base buena, que sea Maybelline, Revlon, y una base, que sea del mismo color de tu piel, de tu cuello, para que no se vea la diferencia. En sí, la base puede cambiar de diferentes marcas, porque realmente lo que a mí me gusta, es ponerme mi capa muy protectora, que es el aceite de semilla de uva, y el colágeno. Como ustedes ven, ya está la cara con la base. Ahora, lo que voy a hacer es que me voy a hacer mis cejas, que me las hago con este producto en polvo, de NYX, que es muy bueno. Y estas brochitas, que son así, que son cortadas así, que es la que te da la forma aquí bonita. Me voy a hacer mis cejas, y ya regreso, porque voy a ir al espejo a hacérmela. Como ustedes ven, esta forma de aquí se logra con esta brocha. Ahora voy a hacerme la otra. Les repito que, con lo que me hago la sombra, es de la marca NYX. Estas sombras que venden, para hacerse la ceja. El tamaño, el grosor de la ceja, depende de tu gusto. Mis cejas son extremadamente finitas, y la verdad que me gustan finitas, pero también me gusta, algunas veces, retocármelas y ponérmela más ancha. Y esta es una forma muy fácil que encontré, pero es muy bueno tener esta brochita, que la compré en Sally. El costo fue 7 dólares algo, muy buena. Y de una sola vez, que pones aquí, en la sombrita, te queda tu ceja muy bonita. Estaba buscando, que para limpiar las brochas, salieron estas cositas, que las puedes encontrar, hasta en las tiendas de dólar, que trae una brocha, y haces así. Y al momento, limpia tu brocha, y no tienes que estar mojándolas, ni nada. Queda muy limpiecita. La puedes encontrar en muchas tiendas de belleza, y en las tiendas de dólar, también las tienes. Te las recomiendo muchísimo. Ahora, lo que voy a hacer, es que me voy a poner un poquito de base, para las sombras, porque me gusta el color que trae la sombra, la que se ve. Muchas veces compramos una sombra morada, y cuando la ponemos, se ve rosada, porque no matiza igual. Pero al ponerte una base, para la sombra, siempre va a tomar el color, el color real, porque es muy bueno. También puedes usar de la misma base de la cara, te pones aquí en el párpado, y también te recomiendo esta, que es de la marca NYX, súper económica, y dura muchísimo. Así que, ahora me voy a poner la base, de mi sombra. Muchas veces, que no me quiero poner sombra, simplemente me pongo, esta basecita, y se ve como blanquita, muy bonita. La venden de brillito, y sin brillito también. La difuminamos, y se ve muy bonita. Me voy a poner en el otro lado. Como ustedes ven, ya tengo la base, de la sombra, y aquí tengo de NYCAKE, estas sombras, que salen muy buenas, y tienen muchísimos colores. Tiene una gama de color inmensa. Yo te las recomiendo, porque son económicas, y muy buenas. Además, que han sacado muchísimas, en pequeñas, para cuando viajamos. Tengo muchísimas paletas, pero la verdad, las sombras de NYCAKE, y los productos de NYCAKE, me encantan. Y los labiales mate, también. Yo uso muchísimos productos de NYCAKE, económicos y muy buenos. Ahora me voy a poner una sombra rosadita, y me voy a poner una sombra azul. Me voy a poner esta rosadita en el medio, y me voy a poner la azul atrás. Venden estas cositas, para ponérselas aquí, para que no nos caiga, sombra en esta parte de abajo. Pero como que estoy grabando, me va a dar mucho trabajo, aguantar la sombra, y hacerlo. Entonces, no me la voy a poner, pero si lo ven, cómpranla, porque es muy bueno. Ponen aquí, mojan la sombra, y no le cae nada aquí. Pero también lo puedes hacer, con un cartoncito, o un papel. Entonces ahora me voy a poner, un poquito de la rosada, dándome toquecitos. Y ahora me voy a poner, la azul al final. Solamente unos toquecitos. Ahora en el espejo, me voy a difuminar la sombra, y ya regreso. Y aquí, ya me puse mi sombra, poquita, y muchas veces me preguntan, Egi, ¿qué colores de sombra me pongo? Quiero decirles a ustedes, que el maquillaje es muy bonito, y tú lo puedes hacer a tu manera. Darte los colores que tú quieras, y es muy divertido. A mí me encanta mirar la paleta, y decir, me voy a poner, este, 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 este. Diferente todos los días. Pero el rosado, y el azul combinado, como ustedes ven, queda muy bonita. Ahora, como ustedes saben, me gustan muchísimo, las pestañas postizas, y me gusta de la marca, el color, y las marca Kiss también. Aunque hay un sinfín de pestañas postizas, tú escoge la que quieras, la que a ti te guste. Muchas personas no les gusta ponérsela, y te recomiendo, que te pongas, la máscara, de Rimmel, que es muy bonita, y la uso mucho, cuando no me pongo sombras, cuando no me pongo, pestañas postizas, porque las dejas muy lindas, y es de la marca Rimmel. Es muy económica, no llega a, ocho o nueve dólares, y la verdad, que dura muchísimo, pone las pestañas largas, y muy lindas. Pero ya ustedes saben, que la Egi le encanta, de vez en cuando, ponerse pestañas bien largas, como sombrillas abiertas, y hoy me las voy a poner. Así que ya regreso, con mi pestaña puesta. Y aquí ya estoy de regreso, con mis pestañas puestas, que como les he dicho, me gustan las L.A. color, porque son económicas, pero muy buenas. Y también, la marca Kiss, que la compro, y viene con su aparatico atrás. Aunque este pegamento, nunca lo uso, porque a mí me gusta, el pegamento Duo. Es el que a mí me encanta, y te lo recomiendo, porque me las pega, y las tengo puesta, hasta que me las quito. Pues así me las compro, y una forma, de guardarlas, y tenerlas limpias, es ponerla, en una cajita así, que venden para poner, la medicina, o simplemente, puedes tener, una bolsita plástica, chiquita, y la puedes rehusar. No boten, las pestañas postizas, ni la dejen tirada, por donde quiera. Recuerden, que tenemos que economizar, y una de las formas, de economizar, es cuidar, nuestras cosas. Miren, así, las puedes mantener, y son de diferentes marcas, diferentes tamaños. Y recuerda, el pegamento, dúo, blanco y azul, es muy, muy bueno, y ahora vi, que lo tienen también, en líquido, muy bueno, este pegamento. Y, le puedes pasar, cuando ya se seca, que te la pones, le puedes pasar, un poquito de más cara, y se ven, más natural, más larga, y más bonita. También, quería decirles, a ustedes, que las pestañas, si nunca las has usado, trata de hacerla. Es muy fácil, solamente, yo me pongo, un poquito, del pegamento, aquí en la mano, o se lo pongo, a la pestaña, y es ponértela, alrededor, de la línea, de arriba del ojo, solamente. Después, si no te queda bien, te la quitas, te la vuelves a pegar, alante del espejo, y así, vas tomando práctica. Así que, si nunca te has puesto, pestañas postizas, yo te invito, a que te la pongas, y se ven, muy bonitas. Pues, ahora me voy a hacer, la línea de adentro del ojo, con un lápiz negro, y ya regreso. Y un truquito, que les voy a enseñar, para que no se le ponga, abajo del ojo, que se corre el lápiz, muchas veces, no importa, lo caro que sea, es solamente, pasarte una vez, no pasarte, dos y tres veces, en la línea. Te pasas, una sola vez, y ese lápiz, no se corre. Pues, ahora me voy a poner, un poquito, de máscara, en mis pestañas, y voy a pasar, alrededor, de la pestaña postiza, un, delineador negro, para hacerme, la línea, arriba del ojo, para poner, más natural, la pestaña. Así que, ya regreso. Les quería decir, que siempre me hago, con el eyeliner, el delineador negro, arriba, alrededor, de la pestaña, porque, llevo la línea, aquí al antico, la uno con la pestaña, y entonces, no se ve la diferencia, que está pegada, la pestaña, y eso es un truquito. Así que, cuando te pongas, las pestañas, que se sequen, porque, algunas veces, le ven la cremita blanca, y piensan, que esa crema, se queda. Cuando te pegas, las pestañas, ese pegamento, que tú ves, blanco, se va, poquito a poco, así que, no se asusten, que se crean, que se van a quedar, con esas pestañas, así, llenas de crema blanca. Y siempre, con el dedito, sube, un poquito, las pestañas, para que no te molesten, en el ojo. Bajas, así, la mirada, y subes, las pestañas, y no molestan, no te sientes nada, y puedes estar, el día entero. Yo hasta la playa, me voy, con mis pestañas postizas, y regreso, con ella. Así, que ahora, lo que voy a hacer, es, matizar, mi base, que me puse, y lo hago, con los polvos, traslúcido. Puedes comprarlo, de diferentes marcas, y, les digo, que son muy buenos, porque son, polvos, muy claritos, que simplemente, lo que vas a hacer, es, darle un retoquito, a tu cutis, arriba, de la base, para que se vea, selladito, como ustedes, que están viendo aquí. Es solamente, unos toquecitos. Si quieres, ponerte pestañas postizas, busca, Rosa Eggie Blow, como ponernos, pestañas postizas, y también, tengo un video, como cuidar, las pestañas postizas, porque yo, las uso, cada una, 10 y 15 veces, pero tenemos, que saberla, cuidar. Pues, ahora me voy, a poner, de Nika Cake, un color, muy bonito, brown, clarito, y ya regreso. Me gusta muchísimo, el labial, rojo mate, pero, hoy me voy, a poner, este color, hermoso, y como ya ustedes, saben, ya la historia, del lunar, lo saben mucho, que me gusta, ponerme, un lunarcito aquí, casi siempre. Y lo hago, dándome solamente, un toquecito, con el delineador, negro, y eso lo hago, desde que tengo, 14 años. El otro día, estaba viendo, un video mío, de hace 3 años atrás, donde le estoy, explicando eso. Y ahora, me voy, a poner, de la marca, L.A. Color, y también, hay de Bibi, y de muchas marcas, iluminador. Me voy, a poner, un poquito, y recuerden, no usar demasiado, porque después, se ve, muy, muy ficticio. Yo lo que hago, es que me pongo, un poquitico, solamente, para dar, un toquecito, sin abusar. Como ustedes ven, solamente, un toquecito. Y recuerde, la base, siempre comprarla, al mismo tono, de tu piel, para que no se vea, la diferencia. Muchas veces, hay mujeres, que no hacen eso, y se pintan, su cara, muy bonita, de aquí, para arriba, pero cuando miran, de lado, cuando están, cerquitas, de las personas, se le ve, la diferencia, de colores. Así que, siempre, cómprate, la base, del color, de tu piel. Y recuerda, este maquillaje, es hecho, y preparado, para pieles, arrugadas, descuidadas, y con flacidez, para que entres, a mi canal, y te cuides, esas arrugas, esa flacidez, y llegues a ser, una mujer madura, con un rostro bonito. Así que, ahora, me voy a quitar, mis rolos, para enseñarle, como quedó, el maquillaje. Y así, me ha quedado, mi maquillaje, y me amoldé, mi cabello, con rolos eléctricos, que te los recomiendo, mil por ciento. Tengo, 58 años, y estamos, en el 2020. Y, te puedes ver, una mujer bonita, elegante, con un rostro, sin arrugas, sin flacidez, simplemente, siguiéndome, a mí, en mi canal, donde todos los días, estoy con ustedes, llevándole, lo mejor, lo mejor, profesionalmente, natural, y casero, a bajo costo, para embellecer, a la mujer, a que se sienta, reina. Y, un día, me coroné, reina, para mediante, mi canal, decirle, a la mujer, del universo, que todas, somos mujeres, lindas, bellas, hermosas, y sobre todo, reina. Y, no me voy a poner rubor, porque simplemente, no necesito, nada más, porque tengo mi rostro, cuidado, y así lo puedes tener tú, para llegar a ser una mujer madura, y poderte maquillar, sin estar buscando toneladas, de maquillaje, para verte bonita. Lo más bonito, es que cuando estés sin maquillaje, seas la misma mujer, que estás maquillada, con un rostro bonito, y cuidado. Así que, no necesito rubor, no necesito más nada, porque, quedó, muy bonito, este maquillaje. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, y que me sigan, si es primera vez que pasas por aquí, a cuidarte tu piel, tu rostro, y ya sabes, tengo videos para todo, de cabeza a pies, y además, mucha autoestima, y hablando de autoestima, recuerda, la mujer que tiene su autoestima alta, es la mujer que encuentra la conexión, entre Dios y el universo, al amarse, al quererse, al respetarse, la mujer, nosotras las mujeres, no necesitamos robarle la vida a nadie, no tenemos que sufrir, por la vida de nadie, la mujer cuando encuentra esa conexión, que es con mucha fe en Dios, y orar, la mujer que ora, lo tiene todo, y más que todo, la mujer que tiene su autoestima alta, se siente grande, poderosa, y ella sola, fabrica su imperio, sin tener que derrotar a nadie, yo te invito a mi mundo, yo te invito a mi canal, donde estoy segura, que tu vida va a cambiar, en 29 días, besitos, y nos vemos, en el próximo video.